hola bienvenidos de nuevo a saru yoga hoy queremos compartir con ustedes una técnica de pranayama que se llama anuloma biloma pranayama son técnicas de respiración de manejo de la respiración que nos van a ayudar a absorber mejor la energía que hay en el aire que se conoce como prana para los practicantes de yoga entonces anuloma biloma es un pranayama que busca que equilibremos los dos lados del cuerpo los dos canales energéticos de la respiración y eso lo hacemos respirando por las fosas nasales de manera alternativa se usan dos formas en la mano la primera postura es la más clásica se usa el dedo gordo extendido el anular y el meñique mientras el corazón y el índice están flexionados se tapa la fosa nasal izquierda con el anular y el meñique y el dedo gordo gira hacia la frente luego cuando vayamos a cambiar se tapa con el dedo gordo la fosa nasal derecha y se apuntan el anular y el meñique hacia la frente la forma moderna simplemente deja el índice y el corazón sobre la frente el meñique y el anular cerca a la fosa nasal izquierda y el gordo cerca a la fosa nasal derecha de manera que sólo se tapa una fosa y se tapa la otra alternativamente mientras hacemos el ejercicio de respiración lo voy a mostrar con la forma moderna que es mucho más cómoda para el brazo les va a cansar mucho menos entonces lo que debemos hacer es tapar la fosa nasal izquierda para inhalar por la derecha y luego tapamos la derecha para exhalar por la izquierda inhalamos por la izquierda la tapamos y exhalamos por la derecha así completamos un ciclo completo de la respiración lo repito tapó la fosa nasal izquierda inhaló por la derecha la tapó y exhaló por la izquierda inhaló por la izquierda exhaló por la derecha hacemos el número de ciclos que sea cómodo ojalá empezando con un mínimo de 10 y podemos extendernos según el tiempo que tengamos en cada momento para hacer 50 100 o lo que alcancemos según el tiempo como les decía esto va a ayudar a equilibrar el aire pasando por ambas fosas se van a limpiar los canales interiores de las vías aéreas vamos además a empezar a equilibrar la energía de ambos lados del cuerpo el efecto o el resultado es que nos vamos a relajar nos vamos a concentrar por lo que estamos conscientes de la respiración vamos a dejar ir muchísimo el estrés le vamos a bajar el ritmo al cuerpo y a la mente así quedando mucho más tranquilos para el resto del día idealmente se hace o en la mañana para tener energía durante el día o ya en la tarde para empezar a bajarle el ritmo al cuerpo y se completaría con una práctica de shavasana de relajación recostado sobre la espalda para irnos a acostar y y y Amén.